Hoy voy a completar el álbum del mundial en 24 horas, pero no va a ser cualquier álbum, sino que será el álbum del mundial, pero de Fortnite. Así como escucharon, vamos a llenar este álbum con figuritas de las skins de Fortnite. Por cada país que participa en el Mundial Qatar 2022, elegiremos una skin que más represente a ese país, lo imprimiremos y pegaremos en este álbum hasta completarlo. Sí amigos, lo sé, posiblemente me funen, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a afrontar. Y todo esto tendré que hacerlo en menos de 24 horas. Si no lo consigo, romperé el 2 el álbum. Así que si quieres saber si lo conseguiremos, quédate hasta el final del video. ¿Sabías que existe una nueva opción en Fortnite? Para activarla tienes que ir a la tienda de objetos abajo a la derecha y utilizar el código JORGEISAC115 con doble A para comprar el nuevo pase de batalla o cualquier otro artículo de la tienda. De esta forma podrás desbloquear un Jorge feliz. Y en serio, muchas gracias a todos los que me apoyan con mi código. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ok amigos, primero haremos el unboxing del álbum, pues está como nuevo, me lo acabo de comprar, ahora poco que fui de viaje. Y también me compré un único sobre. ¿Te imaginas que en el único sobre que me he comprado me salga Messi? Mmm, vamos a verlo. Ok, empezaremos abriéndolo por aquí. Listo. Y lo sacamos. Vale, es el primer y único álbum que tengo, ¿saben? Vamos a oler, ¿qué huele? Pensé que lo haría nuevo, huele mucho a tinta y a goma. Ok, por lo que veo, aquí en el índice nos dice todos los países que participarán. Y con esto es que nos guiaremos para ir pegando las skins de Fortnite. Y tenemos a Ecuador en la siguiente página, mi país, anda. Bueno, creo que ya sé qué skin voy a pegar por aquí. Ok, ya sí, entonces vamos a tener que completar todo esto. Ahora, antes de elegir las skins, vamos a hacer el épico unboxing del único sobre que me compré. Se abre por acá supongo, ¿no? Cuidado, rompo algo. A ver, ahí con un ultra zoom. Vamos a ver, ojo. Me salió un Asmaq Bin al estadio. Jesús Freira, de Estados Unidos. ¿Qué se ve ahí? Puro gente que no conozco la verdad. No, no salió Messi. Me salió Mbappé. No, no salió. Ok, pero bueno, los únicos stickers que tenemos vamos a pegarlos también. Ok, ya tenemos por aquí el álbum, así que vamos a empezar pegando este de acá. Primero, ahora sigue el de acá. Ok, a el siguiente. Estados Unidos. Listo. Francia, el número 7. Ya. Y por último, este de Maroco creo que es. A ver, se llama Moroco. Moroco. Listo, lo tenemos. Ok, ya completamos las fichitas que me habían salido a mí. Y ahora sí a completar el resto del álbum con skins de Fortnite. Empezamos con Qatar, luego Ecuador y así sucesivamente. Ok, ya estamos en el Fortnite y vamos a elegir una skin que se parezca al uniforme de Qatar, este tipo de acá. Pero mira, este tiene la C de Qatar, así que vamos a ponernos este. Listo, vamos a separarnos al no hacer. Ahora sí, hacemos una captura. Mira la cámara. Perfecto. A ver. Ahí. Uy, va a salir con la nave espacial de Star Wars, pero bueno. Y lo pegamos acá en un War que ya tengo preparado para esto. Listo, ya tengo la primera ficha, gente. Ok, la siguiente va a ser de Ecuador, al último imprimo. A ver, el uniforme actual de Ecuador es este de aquí. A ver, la que más se parece sería la de Colombia, pero no me termina de convencer ya que la selección de aquí se parecería más a esta, sí. Sí, bueno, no es por nada, pero este es el jugador promedio de Ecuador. Pero aquí la ropa no es del todo amarillo, así que vamos a hacer algo. Por esta ocasión, por ser Ecuador mi país, voy a poner una skin por la que se me conoce mucho a mí, ¿ok? Así que vamos a poner a mida sombrío. Yo sé que no tiene nada que ver con Ecuador, pero yo soy ecuatoriano y este es mi skin y es mi video, así que voy a ponerlo a él. Aunque también al Ecuador se conoce mucho por exportar banano, así que podría poner bien a bananín. ¿Sabes qué? Por ser mi país vamos a colocar dos stickers en esa página, ¿ya? Ok, ya tenemos ahí. Y ahora el siguiente país es Senegal. A ver, vamos a usar de ejemplo al personaje que tenemos aquí. Justo el sticker que me salió, vamos a buscar una skin lo más parecida. Ok, ya lo tenemos. El siguiente es Netherlands. ¿En español qué significa? Tierra del Nether, eso no es Minecraft. Ok, se alcanza a ver que tiene uniformes color naranja, así que vamos a buscar una skin naranja. Aquí, este, este. Este se parece mucho al uniforme, así que este es el jugador de Netherlands. Ahora vamos a la siguiente página que es Inglaterra. ¿Y saben qué? Si tenemos una skin de Inglaterra en Fortnite, pues es... Que es Harry Kane. Para que vean, banda, que soy un experto del fútbol. Bueno, la verdad lo acabo de investigar en internet. Pensar correcto es lo que hago. Y sí, tenemos este jugador de Inglaterra, así que lo vamos a ir primero tal cual. Y ahora nos vamos con Irán. Por cierto, ya han pasado dos horas desde que empecé este video, así que sí toma su tiempo y vamos a apresurarnos. Ok, ya lo tenemos. Tal vez no se parece mucho, pero es lo que hay. Vamos al siguiente que es Estados Unidos, banda. Creo que ya sé quién voy a colocar aquí. Qué mejor estadounidense que el mismísimo Capitán América, banda. Ahora sigue País de Galés, que la verdad no sabía ni que existía, pero bueno. A ver, posa. Posa para la foto del álbum. Vamos a la siguiente, banda. Argentina, Argentina. Mira, podríamos tener a Messi si tan solo PUBG no hubiera colaborado con Messi y Fortnite no hubiera colaborado con Kuno. Ahí está, claramente es el sprint. Así que vamos a tomarle foto, pero al de aquí abajito. Este, este es el sprint. Ok, ahora Arabia Saudí, que ese sí lo tenemos aquí. Ahí está, tal cual, Arabia Saudí. Y ahora vamos a México, mi querido México. Obviamente la skin que vamos a colocar aquí, sin lugar a dudas, es nada más y nada menos que esta ya... No, no, no. ¿Ves? Eso es racista. Oh, lo tengo, banda. Qué mejor representante de México que el Chapulín Colorado. Obviamente él. Aunque también tenemos los taquitos. Vamos a poner las dos, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, otra skin que también representa bastante sería la skin de Yelty. Porque sabemos que Yelty le gana. Así que vamos. Ok, México creo que va a ser el que más stickers tiene. Ok, ahora toca Polonia. Vamos a ver. Y listo, aquí tenemos a Polonia. Ahora toca Francia, así que obviamente vamos a elegir esta skin. Igualito, gente. Listo, ya está Francia y ahora nos toca Australia. Ok, aquí tenemos Australia. Ok, ahora toca Dinamarca. Ya han pasado 6 horas, debo de apurarme porque aún me falta imprimir y recortar. Y obviamente también tengo que descansar un poco. Eh, Dinamarca, listo. Tunisia. Uy, ni conocía de eso. A ver, Tunisia es un traje todo blanco, así que voy a ponerlo a él. Oficialmente vamos por la mitad. Ya han pasado 7 horas y toca Españita. Gente, obviamente aquí no podía faltar la skin de Grefg. Qué mejor representante para España. Aunque ahora sería Andorra, ¿no? Antes de continuar con el siguiente país, no olvides de que si te está gustando este video, me apoyarías muchísimo si dejas tu buen like ahora mismo y te suscribes aquí a la campanita. Listo, España completado. Ahora vamos con Costa Rica. Costa Rica, gente. A ver, el más parecido a Costa Rica que encontré fue este de acá. No es el mismo, pero me sirve. Alemania, así que obviamente va a ser Marcus Reus. Que es de ese país y es futbolista. O sea, ya tenemos la skin, no hay que hacer más. Ok, banda, toca Japón y obviamente el mayor representante de Japón, sin duda alguna, es el Kokun. Oh my God, esto va a ser épico, papu. La verdad que si el Kokun jugara futbol, ya ganaría la Copa del Mundo. O sea, estaremos perdidos todos los demás países. Así que el Kokun, pero no solo él, sino que también el Naruto. O sea, no puede haber un Goku sin un Naruto. Bélgica, vamos a ver qué podemos poner. Menos mal si tenemos la skin de Bélgica aquí. WTF, ¿qué pasó? Ok, banda, ya han pasado 8 horas. Creo que me voy a ir a descansar y iré a mimir. Y luego nos va a tocar con Canadá. Así que lo dejamos por hoy. Nos vemos. Al día siguiente. Gente, listo. La verdad, me quedé dormido unas 9 horas en lugar de 8. Así que ya han pasado. A ver. 17 horas. Me quedan menos de 7 horas para completar el álbum del Mundial de Fortnite. Y vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Por Canadá. Y para Canadá tengo una de mis skins favoritas pensadas. Que es esta de acá, obviamente. Esta se nota que es de Canadá, gente. Tal vez no será futbol, pero es un deporte y me sirve. Ahora es el turno de Marruecos. A ver. Esta tiene camisa roja. Y no sé por qué, pero algo me dice que es de Marruecos. Así que vamos a usarla. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora toca Croacia. Que tiene un uniforme muy peculiar. Parece un tablero de ajedrez. Así que vamos a buscar. Sé que no se parece en nada. Pero es la única skin con camiseta de acuadros que encontré. Así que voy a poner la doctora de Londres. Ahora toca Brasil. Y para eso tengo preparado una skin especial. Pues tenemos al mismísimo... Sí. Ah, no. Ese era Messi el que hacía así, ¿verdad? No. 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 Bueno. Vamos a poner al sur Neymar. Y ahora toca Serbia. Vale. Este se parece un poco al uniforme de Serbia. Así que vamos a usarlo. Toca Suiza. Es este de acá. A ver, mira la cámara, guacho. Ahora toca Camerún. Camerún usa una camisa todo verde. Y se parece un poquito a la de México. Y como ya usamos México otras skins, podemos usar tranquilamente esta de acá. Ahora vamos por Portugal. Ya han pasado 20 horas desde que iniciamos este reto. Así que tengo que apresurarme porque ya estamos en el último grupo. Que es el grupo número H. Pero me falta imprimir, recortar y pegar. Ok. ¿Cuál podemos usar de Portugal? A ver, sabemos que en Portugal juega el bicho CR7. Entonces tenemos que poner un skin que se parezca al bicho Cristiano Ronaldo. Obviamente es esta de acá. Banda, es que no hay diferencia. Es prácticamente CR7, ¿no? Así que vamos a ponerla en Portugal. Ahí está. Listo. Separados al nacer, gente. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Bien, ahora toca Gana. A ver, el traje de Gana se parece un poco a este de aquí. Así que me sirve. Bien, ya estamos por el penúltimo. Nos toca Uruguay. Ya solo quedan 3 horas. Y Uruguay sería claramente este de aquí. Listo. Y por último, nos toca Corea. Así que necesito a alguien que tenga pinta de K-Popper. Puede ser... Ok, ahí sí. Tiene toda la pinta de K-Popper. ¿Qué onda? Ok, ya tengo el archivo Word todo listo. Ahora tengo que mandar a imprimir y empezar a recortar y pegar. Ok, chavalardos. Ya se imprimió todo y ya solo nos quedan 2 horas. Así que a recortar rápido esto. Voy a necesitar la ayuda de alguien más que me ayude a recortar para pegarlo en el álbum rápido. Baby, ya me quedan solo 2 horas para cortar todo esto y pegarlo en el álbum. Por favor, ayúdame. Vamos, vamos. Ni a nadie más, ayúdame. Sí, no. Ahí está su hermita, pobrecita. Niño Tobi, toma. Ayúdame. Recorta, rápido. No, 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 no. No lo puedo, no lo puedo. Saca la pata. A ver, chavalardos. Te preguntarán por qué te he reunido aquí. Y es que vamos a empezar a recortar esto. Tenemos menos de 2 horas para hacerlo. Para llenar el álbum de mundial de Fortnite. Recorta esto. La boca. Ya recorta esto y yo recorta esto. Ya. Ya empecemos. Ay, yo sonido un asunto. Yo también, pero bueno, ya sabes, ya es la ordenadita Bueno, no me vayan a culpar si esto sale terriblemente mal Bueno amigos, gracias Niki, ya me ayudó a recortar todas las fichitas Y ya se nos queda menos de una hora 53 minutos me queda, gente, para terminar Ahora tengo que pegar rápido todas estas en el álbum Bueno amigos, ahora llega el momento de pegar rápidamente esto que nos queda poco tiempo Así que vamos a ir de uno en uno pegándolos A ver, este, mira, este es de Qatar Luego, en Ecuador tenemos a Bananín porque somos un país bananero Tenemos a Jorge Isaac y así iremos pegando Ok, vamos a pegarlo El primero, el de Qatar Ahí, ahí, sí encajó, sí encajó Bueno, creo que salió un poquitito más pequeño de lo que era Ahora vamos a Ecuador ¿Cuál es Ecuador? Les ponemos primero el número uno A Bananín Uy, salieron un poco las fichas más pequeñas de lo que esperaba Pero bueno, es válido, gente Armia lo voy a poner aquí, el número cinco Ahí estoy yo, gente Las skins de Ecuador Senegal es este de aquí, el número uno Netherlands es tierra del nether O sea, de Minecraft ¿Qué te parece? Interesante Yo no sabía que no era de nada Exactamente Tierra de nadie Tierra de nadie ¿En qué es? Ah, Inglaterra 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 Aquí está Aquí tenemos Vale, creo que sí vamos a alcanzar, Nicky Estamos haciéndolo bien Que con la ayuda de Nicky sí puedo hacerlo Si no, ya hubiera perdido ¿Cuántos minutos el que ha? 45 minutos el que ha Sí podemos, sí podemos Estados Unidos es el Agente Jones El Capitán América Argentina es esta ¿No salen las skins del nethermesino? No Pero esta Argentina y este es el Spring Que es argentino, mira ¿Qué te parece? Es que la skin de Spring es así un osito Arabia Saudí Vale, esta es la skin tal cual Vamos con México, los tacos Mira, mira los tacos Este también Y el Chapulín Colorado No contaban con mi astucia Ok, vamos con otro Este es Yelty Le gana Ahí está Yelty, los tacos Y el Chapulín Muy bien Polonia Francia Los bots de Francia Ok, aquí estamos Australia Dinamarca España ¿Sabes quién tenemos en España? The Graves The Graves Oh my God Voy a enseñar Mis dos huevos en directo Alemania El once Vamos a ponerlo en el once Acá Ok, viene mi favorito Japón Vamos a poner obviamente Goku en el número uno Goku le gana Número dos Está Naruto Número cinco Sí, ahí están toditas las chinas Cholafán ¿Por qué no comprenden? Canadá Mi skin favorita de Canadá Croacia La doctora es loco Brasil Esta es la más pepa Brasil Junior Neymar ¿Por qué decir así? Ahí está gente Épico A ver, mira En Portugal está el CR7 Entonces Es exactamente igual Cristiano Ronaldo Épico Sí Guay Y ya nos falta uno, gente A tan solo Cinco minutos Mira Corea Corea Un K-pop ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿El bebé? Ya, así como hemos terminado el álbum del mundial de Fortnite, gente Let's go Gracias, Nici, por ayudarme Ok, Chabalardo Un vistazo rápido al álbum como quedó, ¿vale? Tenemos Catar Ecuador Senegal Netherlands Inglaterra Irán Estados Unidos Gales Argentina El Spring Saudí Arabia México, güey Órale México de Chile Polonia Francia Los bots Australia Dinamarca Tunisia Países que ni sabía que existían, disculpen España Costa Rica Alemania Japón Goku y Naruto Bélgica Canadá Marruecos F2 de 2, este que es Marruecos Croacia La doctora Brasil Neymar Serbia Suiza Camerún Portugal El bicho CR7 Ghana Uruguay Y por último Corea República Coreana Sí, amigos Es como se completa el álbum del Fortnite Si tú quisieras tener Este mismo álbum Es bellísimo Bueno, amigos Con este fin del video Espero les haya gustado Cómo llenamos en menos de 24 horas El álbum del Mundial de Fortnite De Qatar 2022 Si te gustó el video Deja tu buen like Tenemos que ganar 10,000 likes Si quieres que hagamos otro reto Y también a 500 nuevos personas Que se suscriban aquí en la campanita Ahora mismo Así que like y suscríbete Yo soy Orizaki115 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós Chau 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 Gracias.